El triángulo de Sierpinski es una figura fractal compuesta de triángulos equiláteros en diferentes escalas obtenidos mediante un proceso recursivo. Fue desarrollado en 1916 por el matemático polaco Wachlaus Sierpinski. En este video te presentaré el algoritmo de construcción del triángulo de Sierpinski para que comprendas las características de los procesos infinitos y calcules el número de triángulos en función del paso o etapa del algoritmo de construcción. Vamos a comenzar con el paso cero que consiste en la construcción del triángulo original. El proceso de construcción del triángulo de Sierpinski inicia con la construcción de un triángulo equilátero. A este primer triángulo lo llamaré triángulo original. Ahora continuaremos con el paso uno del proceso de construcción. Enseguida se construye otro triángulo equilátero uniendo los puntos medios del triángulo original. Los cuatro triángulos que se han formado son congruentes. Iluminaré el triángulo central de color negro. En este momento del proceso de construcción se tiene solo un triángulo negro. Expresaré la cantidad de triángulos negros como factor de tres. De tal forma que para el primer paso del proceso de construcción se tienen tres elevado a cero triángulos negros. Ahora continuaremos con el paso dos del proceso de construcción. En cada triángulo blanco se construye un triángulo equilátero uniendo los puntos medios de sus lados. Todos los triángulos resultantes son congruentes. Iluminaré los triángulos centrales de color negro. En el segundo paso del proceso de construcción se han agregado tres triángulos negros. Expresaré esta cantidad de triángulos negros como factor de tres. De tal forma que para el segundo paso del proceso se han agregado tres elevado a uno triángulos negros. En consecuencia el total de triángulos negros es tres elevado a cero más tres elevado a uno que corresponden a los triángulos obtenidos en los pasos uno y dos. Ahora revisemos el paso tres del proceso de construcción. En cada uno de los triángulos blancos se construye un triángulo equilátero uniendo los puntos medios de sus lados. Todos los triángulos resultantes son congruentes. Nuevamente iluminaré los triángulos centrales de color negro. En este tercer paso del proceso de construcción se han agregado nueve triángulos negros. Expresaré esta cantidad de triángulos negros como factor de tres. De tal forma que para el tercer paso se han agregado tres elevado a dos triángulos negros. En consecuencia, el total de triángulos negros es tres elevado a cero más tres elevado a uno más tres elevado a dos que corresponden a los triángulos negros obtenidos en los pasos uno, dos y tres. En la figura muestro la cantidad de triángulos negros que se obtienen en los pasos uno, dos y tres. Observa que los triángulos negros crecen en un factor de tres en cada paso del proceso de construcción. Por lo que repitiendo el proceso muchas veces se construye el triángulo de Sierpinski. Ahora reflexiona en lo siguiente. Si el proceso de construcción se repite infinitamente, ¿cuántos triángulos equiláteros se podrían construir? Para responder la pregunta, observa que los lados de los triángulos construidos tienen infinitos puntos. En consecuencia, se pueden construir infinitos triángulos equiláteros. La construcción del triángulo de Sierpinski es un proceso infinito, ya que siempre podrá realizar la construcción de un triángulo equilátero más.